Vuelven las tertulias sobre el encierro de Sanse, un imprescindible de las mañanas de fiesta. Se trata de un encuentro entre expertos, técnicos, corredores y aficionados que comentan los detalles de la carrera del día mientras repasan las imágenes tantas veces como pida la afición. La iniciativa partió de la Asociación Cultural del Encierro hace ocho años, con un objetivo que sigue vigente. No es ni más ni menos que mantener, no solo mantener, sino mantener y acrecentar el interés por los encierros de San Sebastián de los Reyes para nuestra generación y para las generaciones venideras. Hoy Teófilo Sanz ha moderado un encuentro en el que han participado el concejal de festejos de San Sebastián de los Reyes, Ismael García, el crítico taurino José Espín y el pastor del encierro de Sanse, Miguel Ángel Castander, de los que hemos aprendido, entre otras cosas, por qué se dice que el encierro de Sanse lo es en estado puro. Yo no sé si te lo voy a definir bien, lo que sí te lo voy a definir es con una palabra, emoción. Técnicamente, tanto Miguel Ángel como Fili, te podrán explicar cuál es el motivo, pero la emoción que uno se siente, que uno siente para mí, como concejal y como persona, personalmente ese es el estado puro del encierro. En el encierro de San Sebastián de los Reyes hay muchos matices. Que le hacen distintos a otros. Y uno de los que le hacen distintos, de verdad, es el ejemplo que os voy a decir. Hay encierros que podemos catalogar como si fuera un vals, un paso doble, etc. San Sebastián de los Reyes es un concierto de rock. El trazado que tiene el recorrido de San Sebastián de los Reyes es ventajoso para el toro, no para el corredor. Y por lo tanto, cuando salen seis animales de esas características a la calle, con menos gente para correr, con un trazado complicado, etc., 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 eso sí que es puro, pero puro de verdad. Es un encierro muy exigente para los corredores. Y la característica principal que siempre ha sido en San Sebastián de los Reyes es que los toros van por delante. Ha habido encierros que han ido los seis toros por delante. Eso es estado puro. Emoción, espectáculo, buenas carreras. Peligro, emoción, sentimiento a flor de piel. Y diría cultura de nuestra fiesta o de nuestras fiestas populares más tradicionales. Hay algo más puro que un hombre que además no se va a llevar nada por delante, ni va a tener ningún beneficio que jugarse la vida por la mañana delante de un toro y además respetar tremendamente al toro. Cuestiones como esta surgen cada día en estas tertulias sobre el encierro de Sanse y todo el que quiera puede participar. Los encuentros abiertos al público y animados por Pedro María Rivera, cohetero y compositor del pasodoble del encierro de Sanse, se celebran cada mañana de fiesta a las nueve y media en la sede de la Peña Olivares en la calle Bilbao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!